No, no te olvidaré, aunque pasen muchos años no te olvidaré Porque fuiste en mi vida la mujer que tanto amé Porque pensé amarla siempre hasta el morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré Dice dulce a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi piel Pero te extraño tanto que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti En ese recuerdo, ella me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No, 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 no